Muy bien, empezamos en Pokémon Stadium 2 Y efectivamente, como bien nos decías, Mr. S es Cloud en contra de Toon Link Pelea de espadas, pero... Y ahora sí vemos muchísimo más sólido a Siongan ¡Oh! ¡Eso fue! Erdots todavía tiene Erdots, pero no lo hace, prefiere el Sweet Spot, Javi, a la vieja escuela de Smash 4 Estaba en mucho peligro Yo creo que debe ser un poco más agresivo Hyuga ¡Ay! Hyuga también tiene estos parries Diciéndole a Javi, tú no eres el único que tiene técnica en este juego, por favor Yo también tengo lo mío Si está en Grand Finals es por algo ¡Uh! Se convió su propia bomba Bonita conversión por parte de... ¡Ay! Buen daño, muy buen daño del Blade Van a 1% cada quien Bueno, ya no Ese Vaker le da la ventaja, por poquito que sea, a Javi Y esperó pacientemente también Javi no se desespera, no intenta entrar con salto Hyuga ocupando muy bien su boomerang direccionado Que rebote en el piso y que escoja este ángulo pequeño hacia arriba Que cubre más opciones Sí, exacto, cubre la opción de salto para cualquier aproximación aérea que decidiera potencialmente ocupar Javi Efectivamente esto se está atorpeando muy tardando Y eso es un castigo Castigo fuerte Y la moza le hizo daño ¡Oh! Javi maestro Pero el tech también Hyuga Un descuido Un descuido Un descuido Un descuido Un descuido de Hyuga Viene no le da espacio ¿Ves? Aunque no Aunque no me nace directo con una hitbox Javi siempre está en la posición correcta Para no dejar que Hyuga Simplemente ponga su tienda de campaña Y se ponga a campear No va a dejar que la distancia ¡Oh! ¡Qué bonito! En porcentaje crezca Porque así fue como le quitó el juego que le ganó Y adiós Con ese Upbeat Así es, el Upbeat Muy fuerte Mucho, mucho más fuerte Que en el Smash 4 Alias elegía Y otra vez vemos todo muy parejo Javi la paciencia Que siempre lo ha caracterizado Y el castigo Que consigue un Erdos Otra vez de Hyuga Quiere entrar con el Dust Dance A Crosslash No puede Lo tiene tirado en el piso nada más Y no te queda Hyuga tiene que evitar Que esta ventaja Siga aumentando Si es que quiere Aunque sea conseguir el reset Recordemos Javi está del lado de ganadores De Grand Finals Y Hyuga de losers Y Hyuga de losers Y Hyuga fue quien lo puso ahí Hyuga fue quien lo envió a la bracket inferior Así que esto es No solamente por el dinero Sino también por la gloria Por el orgullo Buen salto Y 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 A Cloud Buena el dodge Por parte de Hyuga Para salirse de ese Otro castigo, no creyó en el Dao Smash también Javi No tiene salto Pero tiene bomba Lo resiste Maravilloso Muy bien, interrumpiendo La recuperación para que Javi no le pudiera Eso estuvo Cerquísima de conectar Y ese es El valor del parry ¿Qué? Se está recuperando Hyuga Que no debe ser Intenta el dodge más para hacer el frame Frame pumis Oh, culió ¿Cuántos? Hizo a R2 directo hacia el upper Javi solamente tuvo que driftear Y se lo llevó Se deshace de la bomba No quiere nada de daño extra Ya 100% es más de lo que necesita en su cuenta Unos más señor Hyuga Hyuga lo aleja Y mantiene la distancia Y Javi se gasta el límite Y vamos a conseguir una conversión Y claro que sí Hyuga Trayéndolo por completo de vuelta Ese fue su peor error Y otra vez Va todo muy parejo Increíblemente pareja La situación hasta el momento Javi controlando El área de la pokeball Es decir El área del centro Del escenario Y le mete un crosslash Crosslash Subiendo el daño Mucha presión En el escudo Necesitaba ese parry Para evitar Que se convirtiera En un M&M Un M&M Y esta vez Javi sí cae en la tentación De saltar Hyuga un paso adelante Con el boomerang Continúa el daño Recoge la bomba 63% Y este es el primer juego Todavía Y el tiempo corre El tiempo corre Poco menos de 3 minutos En el reloj No se comprometió para entrar Le pega el fer Y no salta No quiso arriesgar A una lectura de salto De Hyuga Vaya el castigo Y tenemos límite En esta ocasión 71% Todavía no va a ser suficiente Para que nada más Que el Finishing touch Acabe con su vida Que buen castigo Que Hyuga Le metió footstool Es lo que vi Y se va a acabar el límite Y específicamente Solo se le acabó Ni siquiera pudo ocuparlo ¡Oh! El comeback de Hyuga No lo volvió a tocar ¡Ayuda! El set pasado fue 3-0 ¿O fue 3-1? 3-1 ¿3-0? 3-1 3-1 No entiende Güey Eso es puta madre ¿Dónde está Iván? ¿Dónde está Iván? Y van a ir o a Smashville o a Town and City, porque seleccionan Hazards, en este torneo tenemos reglas de Hazards mixtas, con lo cual estoy completamente de acuerdo, le da más variedad a los estrellas, y nuevamente Cloud contra Tuning, otro, otro tiro, hype, completamente. Bomba en mano, buen parry por parte, otra vez por parte. Bien Hyuga, siempre tan paciente, siempre intentando espaciarse correctamente a una distancia adecuada en la cual la espada de Cloud no es una amenaza contundente. Wow, otra vez sigue con estos castigos de parry, tiene muy bien medidos los timings de los aéreos de Tuning. Y lo lee maravillosamente, tuvo síndrome de Smash 4, quiso ocupar nuevamente el aéreo neutral. Y sigue espaciándose muy bien Javi, con 16 contra 104. Y está cayendo en toda la lluvia de proyectiles a Javi en este instante, lo pone fuera del escenario, no se gasta el límite, Hyuga no pudo cubrir la recuperación con salto. Y no vimos up yard of shield, tenía la opción clara de voltearse con el up yard of shield. Quiso intentar. Bastante daño en el escudo, lo evita, pero un forward smash muy fuerte va a castigar ese grab fallido de Hyuga. Y Hyuga se encuentra con un stock abajo, si viene un clavo arriba. Todavía puede recuperarlo, todavía puede recuperarlo. Qué bonita conversión de bomba. Y sigue el daño, Javi tiene su límite, completamente cargado, nuevamente 15 segundos y contando. Y el Boomerang le da la seguridad a Hyuga de que Javi no iba a ir. A crosslash. Mal air rush por parte de Hyuga. Regresó de manera efectiva. Sí, muy precisa esa recuperación. Javi todavía contando en su tercer stock. Y va a entrar a la primera de Hyuga. ¡Uh! Y tenía... O la reacción a la lectura. Y el tilt se lleva a la primera stock de Javi. Forward tilt. Y se gasta. ¡Uh! Bien, respeta la bomba otra vez. Respeta el aterrizaje. Nuevamente los parries en punto para evitar toda la barrera de proyectiles de Hyuga. ¡Y eso lo chupó! ¡Oh, el daosmash lo jaló desde... Desde el infinito y más allá. ¡Ah! Buena conversión por parte de Hyuga de bomba a Ousumash. Haciendo el cross-up corriendo y da un tilt. Una muy buena opción de Cloud para hacer cross-ups en el escudo. Y tiene que ocupar ese límite. ¡Ya! Lo dije y así pasó. Y dicho y hecho precisamente. No puede... Es mejor gastarlo de forma mala que... A que no se aproveche para nada. Al menos así, por lo menos tiras una Hitbox que está ahí por unos cuantos segundos. Que aunque sea, pues te da así como que un poquito de... Bueno, ya lo tiré. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No lo deja aterrizar! ¡No lo deja aterrizar para nada! ¿Qué? ¡Se suicidó! Cayó, creo que perdió la cuenta de si tenía salto o no. Es que hizo aire dosidireccional y cayó con mucho la... ¿Cómo va? ¡Va ganando! ¿Cómo va? ¡Va ganando! ¿Contra? ¿Contra quién? ¿Qué van en losers? Ah, ok. Es para el reset, entonces. Tenemos un tiro de uno contra uno. Exactamente, este es un set parejo. Y es Kalos, la elección de Hyuga. Con una canción que me gusta. Bastante afecto a las plataformas de este tipo. A los escenarios con plataformas a los lados. Y sin plataforma superior. Pero son Unova, Kalos y Pokémon. Stabio. Irónica. Curiosamente, todos los escenarios de Pokémon son así. Qué bonito. Me gusta que ahora la música de Pokémon sea la predominante en top 8. Se equivocó terriblemente. Qué buena carga en el Power Smash también. Hyuga sí se recupera, tenía la bomba. Siempre lista, siempre a... Buen daño. Siempre en la mano. Castigo excelente. Tiene el Tech Chase. Ni siquiera lo necesitó porque el dash attack pegó antes de que Javi tuviera oportunidad de tocar el piso. Y iba manteniendo su distancia como siempre. Pero Javi quiere aportarla. Buen salto. Buen regreso, buen regreso. Uy, la espada de Cloud sigue siendo más larga que la Master Sword. Muchísimo más larga. Y ya no se puede hacer el cross-up de uno de los mix-ups principales que tenía Hyuga en Smash 4. Justamente el condicionar con la bomba y mantener al oponente ya sea corriendo de un lado a otro o tirando un aéreo para hacer cross-up. Cosa que ya no es tan efectiva. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Bella trampa! ¡Qué bonita trampa por parte de Hyuga! ¡Oh! ¡Qué buen partido! ¡Fuera del escudo! Yo les digo, ahí es donde se dirige el metajuego. El metajuego va a llegar al punto en el cual ya todos van a hacer parres de forma increíblemente consistente. Y efectiva. Eso es lo que les decía. Buen trade de daño. ¿Valió la pena ese trade de daño para Javi? No hace tanto para Hyuga. Tiene la bomba en mano. Se la roba haciendo cross-ups con los backers otra vez. ¡Otro fair! Castiga, castiga ese spot dodge. Javi bastante preparado para las opciones defensivas de Hyuga. Hyuga no está yendo por los grabs. Está consiguiendo todo lo demás. Menos grabs. Y yo creo que es lo que le daría la ventaja. Podría ser. Le revienta la bomba en la cara. No va por el esgarde. Hyuga mixeando muy bien otra vez su recuperación. Bomba en mano. Uper. Y otra vez tenemos límite por parte de Javi. Lo quiso lanzar al animal. Javi cayendo en la trampa de las bombas. ¡Wow! ¡Ese es mal! Bien reaccionado a ese... No hizo nada. Simplemente lo metió. Sí, es que Hyuga tiró un ser y no funcionó. Nuevamente manteniéndolo lejos con el hookshot. 100% cerrado. ¡Qué! Uy, en esta ocasión. Pero, no. Sí, ya era bastante difícil la recuperación. Sobre todo porque aquí no puedes... Como está esta plataforma, arriba del borde, si tiras el segundo golpe del crosslash, a la altura del borde, sí caes directo en la plataforma. Y hubiera sido el mismo castigo. Hyuga solamente hubiera tenido que esperarlo. Parejo este juego número 3. Otra vez. Esto es para la ventaja en el set. Ventaja de counterpick también. Última. Terriblemente importante este... Este stock. Ya, ya es para ver quién se lleva el torneo. Les recuerdo que este set, o quizás estos últimos dos, son para decidir al campeón, al gran campeón de nuestro... De nuestro Elven Curse. Buen espaciado por parte de los dos. Jeje. Ambos yo creo que ya no se quieren pegar. O no encuentran la manera de hacerlo. Hyuga es el que tiene mejores herramientas para mantener a Javi a distancia. Sin embargo, una vez que Javi entre, la vida de Toon Link se va a complicar considerablemente y lo tiene cerca de la esquina. Todavía Hyuga ni siquiera está intentando entrar antes de tener el daño suficiente como para asegurar que puede poner a AdCloud fuera del escenario. Es lo que yo te digo. Debería intentar un poco más de grabs. Por ejemplo, en ese momento. Viene la conversión todavía. Buen daño. No quiere arriesgarlos. Era lo que te decía. Que no quiere arriesgar a dos. Va el forward throw. Brincando. Lo va a castigar. Y arriesgado, pero funcional. Ese downer. No se la esperaba. Por eso funcionó. A la bomba, a la bota antes. Porque Javi ya estaba listo para castigarlo. Javi ya está trayendo esto de vuelta. Lo tiene de vuelta cargando casi todo el límite. Le pega la bomba. Va a tener que aterrizar la bomba. Le pega a los dos. Y eso salva a Javi de una situación muy comprometedora. Vamos. Siguen la siguiente. Y esto se está poniendo muy difícil. Y habemos límite. Habemos límite. Todavía aguanta. Uy, salió. ¿Quiere salir Javi a cazarlo? Tiene la bomba en mano. Le pega todavía. Todavía hay bomba. Uy, castigando muy fuerte. Pero aguanta. Los más. DI de Hyuga. Impecable. Empieza otra vez. Empieza otra vez. Empieza otra vez. Esto es completamente climático. 534 contra 112. Estirando paciente. Javi no intenta. No le va a dar la oportunidad a Hyuga de hacer el combat como en juegos pasados. ¡Oh! Quería la lectura. Y va a ser castigado por ello. Javi se pone a la cabeza en este set. Otra vez. Dos a uno. Y un paso más cerca ya solamente a un juego. De ganar este mensual de MK Gaming. El Elven Curse. Se están rifando muchísimo los dos. Nos están dando un espectáculo. Una cátedra de cómo se debe jugar. Va a continuar Toon Link contra Clau. Todos los juegos han sido parejos. Así que no culpo a Hyuga por mantenerse con el que conoce mejor. Con su verdadero y auténtico game. El que lo ha llevado a alturas en torneos incontables. No sé si fue una trampa pero lo hizo muy bien. Javi haciendo overshoot con el down tilt. Y por overshoot me refiero a apuntando a donde Hyuga iba a estar. No a donde se encontraba. No conecta ese set. Nuevamente aprovechando el pequeño lag en la sacada de bomba de Toon Link para llegar a castigar. Javi está haciendo de las suyas ahorita. Ya se nota mucho la ventaja. Y el límite va a cerca. Lo esquiva muy bien. Y tenía esa lectura Javi. Sabía que iba a salir del escudo. Muy mal castigo. Hyuga con un regreso bastante arriesgado. Como bien apuntas mis 13. Incluso con un air de direccionado hubiera sido mejor. No consigue enterarle a Javi. Se espacea bien con sus... Hyuga sigue en la esquina con sus herramientas. Pero no consiguen daño significativo. Como ya lo hemos visto. Quiero aprovechar nuevamente el momento en el cual la bomba sale para tirarle directo el Blade Beam. Blade Beam proyectil trascendente. Excepto en contra de cualquier clase de objeto físico. La ventaja de Javi. Creo que Javi ya quiere llegar a descansar a su casa. Tres stocks en contra de uno. Esta es la última oportunidad que tiene Hyuga en este set. Si quiere todavía poder llevarse el torneo. Muy arriesgado lo que hizo. Si no Javi será nuestro campeón. Otra vez. Y Javi jugando bastante seguro. No tiene por qué arriesgar más de la cuenta. Oh, qué espada tan mala. ¡Wow! ¡Qué buen sweet spot! Y poco daño. Poco daño, pero daño asegurado. Y cada pequeño porcentaje cuenta cuando tienes una ventaja tan grande de dos stocks. 41% y contando. Si todavía aumenta. ¿Cuántos backers más le va a conectar el fer? Que no le dio. Si no hubiera sido todo. Oh, lo salvó el límite. Hyuga en el último momento no va a dejar de pelear todavía. Pero esto está pintando como un tristock. Se está defendiendo como gato panza arriba. ¿Cómo va a acabar esto? ¿Cómo va a acabar esto? Todavía no hay nada definido. Sin embargo, Javi posicionado perfectamente para ser nuestro campeón del día de hoy. Está en la mejor posición. ¿Cuántos spots más todavía? La defensa de Javi. Paciente. No tiene por qué desesperarse para nada. Y ese tienes todo para la primera. Al menos no va a ser un tristock. Y ahora es cuando se definen los campeones. ¿Será que Hyuga lo trae de vuelta? Hace rato casi es capaz de hacerlo. Oh, es más que todavía no le quita la vida. Hyuga con un nerdo subdireccional preciso y va por la lectura respetando por completo. ¡Ah, el steel! Esto está, esto está, esto está horrible. Yo no quiero verlo. ¡Oh, el segundo hit! Le hizo Parry al segundo, ¿no? Le hizo Parry al primero y el segundo conectó. Carga el límite otra vez. Hyuga está siendo de las suyas. Hyuga está trayendo esto de vuelta. Qué bonito. ¿Cuánto escudo? ¿Cuánto escudo? Ya Javi no tiene mucha opción para continuar jugando a la defensiva si es que pretende mantenerse con la misma. Estrategia. Esto puede ser la vuelta completa que está buscando Hyuga Crosslass. Y casi se va a sacar de la pantalla. Nada, todavía y Javi sí regresa. Esto puede ser los últimos instantes. Hyuga haciendo la magia, el trabajo de los dioses para traer esto de vuelta. Aunque ya lo veo demasiado. Ya está muy difícil. Ya está en 160. Un Vakery es todo para Hyuga. Y se entrega con F. ¿Qué? ¿Qué? Madre mía, qué buen día hay, tío. Yo flipo. No puede ser. No puede ser. Si Hyuga hace esto. Si Hyuga hace esto, sería el mejor juego que he visto. Pero... Oh, pero y se despide en un último instante Hyuga que estaba haciendo tan increíble. Haciendo tan increíble trabajo. Increíble. Pero va a ser Javi el campeón del día de hoy. Absoluto. Saludos. No.